Muy buenos días chicos de primera y secundaria Vamos a hacer la segunda parte Del tema de semejanza de triángulos Comenzamos, dice En la figura calcular el valor de X X es todo esto Si MB es igual a MA Profe ¿Qué hacemos acá? Mira, vamos a colocarle Primero el dato que te están diciendo Que MB es igual a MA Una letra que te guste Ashley Por ejemplo, la letra A De Ashley A de Ashley Y por acá nuevamente A de Ashley ¿Ok? Perfecto, profesor Vamos a trabajar en relación de los catetos Tú ya sabes muy bien lo que es un cateto A ver Ecuación Acá Ahora vamos un poquito A ver El primer cateto en el triángulo ABC es A Su segundo cateto es 4 El primer cateto en el triángulo MAD es 9 El segundo cateto es A Aplicas ASPA A por A Al cuadrado Al cuadrado Medio por 4 36 ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36 chicos? 6 6 ¿Cuánto vale A? A vale 6 Pero tú sabes que X Es igual A A Más A Que es igual a 6 Más 6 ¿Cuánto es eso? 12 12 ¿Cuánto vale X? 12 12 profesor Así de fácil ¿Ves? Nada más Problema número 12 Dice Calcular el valor de X A ver profesor Muy bien Hacemos lo siguiente Insertamos igualito Nuestra ecuación Ahí está Perdón Ya Profesor A alfa se lo pone 6 A alfa se lo pone 6 En el otro lado A alfa Se lo pone X En el primer lado El lado que falta Es 9 más X En el otro lado El lado que falta Es X No ¿Qué hablo? Es 6 No A ver Alfa se lo pone 6 N más X X 6 Está bien 6 Acá profesor Quedaría 6 por 6 36 Ajá 6 por 6 36 Es igual ¿A qué? A 9X Más 6X A ver A ver profesor Sí 6 por 6 36 Es igual Profesor A 9X Más 6X Seguro No sé Ah no Más X Al cuadrado Me estoy bloqueando ¿Cuánto vale X chicos? Al tanteo A ver ¿Qué valor puede tomar X? Para que sea 36 Yo creo que puede ser 3A 9 por 3 27 Más 9 36 X vale 3 ¿Por qué? Reemplaza pues 9 por 3 27 Más X al cuadrado 9 27 más 9 36 Ahí está Listo Me lo quiero Me lo quiero ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor ¿No debería ser 4? Tienen que ser 3 ¿No? Claro Pues si fuese 4 Entonces 36 Más 16 Te vas hasta el 52 Mucho ¿Correcto? Nione profe Muy bien Siguiente Ayer A B Lo mismo Mira A B A B A B Es este ladito ¿Sí o no? Vamos a colocar acá La X Coloquemos acá La X La 9 A profe La X Ahí está Insertamos por acá Un cuadro de texto Insertamos nuestra ecuación Ahora Ahora andamos un poquito Ahí está En el primer tránsulo chiquito A B F A alfa se lo pone 4 En el otro A alfa se lo pone ¿Cuánto? X En el tránsulo chiquito A alfa se lo pone Perdón El otro El otro cateto Es X Y en el otro El otro cateto Es 12 No 16 hija Todo El tránsulo grandazo Sería 4 más 12 16 Claro Pues todo esto 16 sería Muy bien Entonces Hacemos Asfa Y acá va a quedar X al cuadrado Es igual a 9 por 4 36 ¿Cuánto vale X chicos? La 10 cuadrada de 36 6 profe Profe Está muy fácil Es que el tema es fácil chicos No es muy difícil Siguiente pregunta Dice Calcular el valor de X Tenemos un triángulo chiquito Y un triángulo grande ¿Sí o no? Y tenemos alfa Y tenemos teta ¿Sí o no profe? Claro Muy bien Insertamos una ecuación Y agrandamos un poco En el primer triángulo En el triángulo chiquito ¿Cuánto se lo pone alfa? 2 2 Y en el triángulo grande ¿Cuánto se lo pone alfa? X X Sobre En el triángulo chiquito ¿Cuánto se lo pone a Bueno, a teta no, ¿no? X Sería X, ¿no? Acá X Pero X es el cateto adyacente Y en el otro ¿Ocho? Ocho X por X X X cuadrado X cuadrado Ocho por dos Dieciséis Saca la raíz ¿Cuánto vale X? Cuatro Cuatro Y se acabó ¿Están entendiendo, Daniela? ¿Están entendiendo ¿Qué hará? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tamayo? ¿Chávez? ¿Todo claro? Sí Muy bien Siguiente pregunta Dice por acá Calcular el valor de X Acá está X Tenemos Cateto Hipotenusa Cateto Hipotenusa Bien, profesor Lo mismo, ¿no? Profe Lo mismo Relación de cateto Hipotenusa Ahora andamos un poquito Y ponemos En el triángulo grande ¿Cuánto es la hipotenusa? En el triángulo grande ¿Y el otro? No, más, más, más ¿Todo la hipotenusa? Quince Quince Quince, ¿sí o no? ¿Y en el otro? ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Ocho? Ocho En el triángulo grande ¿Cuánto es el cateto? Siete coma cinco Siete coma cinco ¿Sí o no? ¿Y en el otro? X X Aplica un aspa Te va a quedar Quince X es igual a ¿Cuánto es ocho por siete coma cinco? ¿Cuánto es la hipotenusa? Sesenta ¿No? Sesenta Bien, Ashti, sesenta ¿Cuánto vale X? Sesenta entre quince ¿Cuánto es? Doce Doce no Sesenta Cuatro 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 Muy bien Cuatro Bien leído Perfecto, chicos ¿Ves? Hay que buscar simple Semejanza de los triángulos Vamos al siguiente ejercicio Problema número doce Hallar BC Si DE Es paralela A CB Muy bien Se piden hallar BC Toda la base Esto es X A ver, ¿Quién me dice? ¿Qué relación podemos hallar entre estos dos? En esta figura A ver, ¿Qué relación se puede hallar? ¿Quién me dice? ¿Puedes apreciar? ¿Qué relación se puede hallar en esa figura? No sé Ah, no, no Sí, dos más nueve ¿Cómo? Nada, profesor No dije nada No dijo nada Sí, dice Mira, vamos a hacer lo siguiente A ver Vamos a insertar nuestra Ecuación Arandamos un poquito Ahí está En el triángulo chiquito, profesor Tenemos el lado Opuesto Ocho En el triángulo grande, profesor Tenemos el lado opuesto No nos están dando Pero, profe, mira Son paralelas O sea, que este lado Es nueve también Este lado es nueve Vamos a ver si se le hacía Es nueve O sea, profesor El lado opuesto es En el otro lado Diecisiete Sobre ¿Qué nos queda acá? Doce Y acá nos queda ¿Sí o no? Listo A ver, aplicamos el aspa acá Ocho Y acá Ocho Y acá es igual A doce Por diecisiete ¿Cuánto es? Doscientos Cuatro Doscientos Cuatro Entre ocho, Ashley Veinticinco Punto cinco Veinticinco Punto cinco Profe, no va por allá No va, profe, por esa parte A ver, a ver, busquemos otra relación A ver A ver muchachos Un segundito A ver, a ver, a ver Acá creo que ya He hallado algo A ver, a ver Doscientos ocho No, me da relación acá Profe, y si usted Este X que está por acá Lo pone por acá A ver, a ver No, nos va a quedar muchos datos ¿No? Lado, dato Lado, dato Nos va a quedar demasiados datos A ver, chicos Ahí me voy a pensar Me lo quie Me lo quie A ver, a ver, a ver A ver, a ver 12 Entre ocho No, no va Hay que dejar en visto un rato, ¿ya? Después continuamos Me gana el tiempo Vamos al siguiente Problemita y último Dice Calcular el valor de X Profesor Tenemos triángulo chiquito Y triángulo grande Mira Triángulo chiquito Y triángulo grande ¿Qué hacemos profesor En este ejercicio? A ver Insertamos nuestra ecuación Y agrandamos un poquito Ahí está ¿Cuánto se lo pone alfa En el triángulo chiquito? 3 3 ¿Y en el triángulo grande? X X En el triángulo chiquito ¿Cuándo es el cateto yacente? X ¿Y en el triángulo grande? 12 12 Aplica aspa X por X X al cuadrado 12 por 3 36 ¿Cuánto vale X? 6 6 Se acabó Se acabó Este polemita Ahorita lo observo Y les mando la solución Ya lo resolvemos Vamos a cortar el video No te olvides Dejar tu like